Yogures y postres lácteos, 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, aguas minerales y jabón líquido Skip Doi Pack por 3 litros. Y 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en todos los champús y acondicionadores. También encontrarlas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar Escuchá a Ronnie. Escuchás lo que no te animás a decir. Y sí, la verdad que sí. Zanata. 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 En la pop. Todos a jugar al tutti frutti con la sofa. Todos a jugar al tutti frutti con la sofa. Nos quedamos sin ideas y robamos con... Todos. Vamos todos al tutti frutti con la sofa. Todos a jugar al tutti frutti con la sofa. Pero muchas gracias que nos hicieron estas versiones y las canciones que nos hacen divinas. Mango y sabor. Gracias. Hermoso, la verdad. Los creadores. El cantante está bárbaro. ¿En serio? Sí. Llegó el momento de tutti frutti con la sofa. Pero hay un problema. ¿Qué? Porque llegó también el señor arroba Juan Fernández. Pero no me dejaste presentarlo porque ustedes saben que con Ron y Tania no hacemos una. Entonces siempre tenemos que tener un tercero acá en Discordia. Qué desempate. Ya pasó por acá. Pablito Lancon. Pero es de los goles él. Igual puede... Puede meter goles. Soy algo más que goles y una cara bonita. Hasta ahora no lo demostraste. No lo demostraste. No lo vimos. Vamos a ver porque ahora Pablito Lanconi la rompió. Se lo dije. Cristo pésimo. Nunca había algo tan papelonero como Cristo Redentor. Pero vamos a ver qué puede hacer Juan Fernández. Esto es así. Hay categorías de tutti frutti bien bizarras. Yo digo una letra y ustedes tienen que completar el espacio vacío, básicamente. Dejen los celulares. Necesito concentración absoluta. Pará, pará. Estoy nervioso. ¿Es normal? Sí, es normal. Es normal, es normal. Y haces bien porque es un tutti frutti un poco loco. Ustedes me dicen basta, yo empiezo con el abecedario. Tutti frutti A. ¡Basta! R. R de Rosana. La categoría, la ronda número uno, arrancando por Tania Webb. R. Nombre de encargado de edificio. Rodolfo. Roberto. Rubén. Película de Olmedo y Porcel. Risas en el orto. Rambito y Rambón en el colegio militar. Risas en el galpón. ¡Ya dije yo risas! Claro, ¿qué te copias? Poneme un timbre, Marco. Cambio de letra. Yo le dije de verdad una. Ah, bueno, igual tenías que inventar. No me indigas. ¿Qué va a decir eso? No me indigas. Y tengo que cambiar. Bueno, no sé, dale. Las excusas no se televisan, chicos. Vamos. Exacto. Tutti frutti A. Basta. G. Frase de dibujito animado, Ronaldo. Gracias, Ronaldo. No puedo. Juan Fernández. Ganamos todos, chicos. Yo no puedo. Tania. Catito es mi nombre. Muy bien, amiga. Aparte está con un tono. Lugar para esconder un cuerpo. Con G. Garage. Bien. Galpón. Bueno, está ahí. Sinónimo, amigo. Dale. Guantera. No sé cómo. ¿Pero qué? ¿Una oruga, boludo? No, lo vas haciendo por pedacitos. Un pajadito era. Ah, no. Ahora. Nueva posición. Yo soy un portero, sí. Ronaldo. Nueva posición del Kama Sutra. ¿Con qué le está? Con G. Porque todavía no ha perdido a nadie. Garchame de arriba. Muy bien. Gambas abiertas. Bien. 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 Garapamba. Está bien. La verganta en las gambas. ¿Qué dijo? La garapamba. La verganta en las gambas. Pregunta en la nueva posición. Vamos a ganar a Tania, me parece. No, hasta ahora perdió él solo. Bueno, y vos mendigaste. Voy a cambiar de letra porque me aburrí. Sí, mendiga, mendiga. Ahí era el chupamedia de la clase, boluda. Tuti frutti A. Bastard. T. De T de teta, ¿eh? De Tania. Sí. Empieza Juan Fernández. Frase. Y tenés que hacerlo con el tono, ¿eh? Frase de vieja garca. Con T de teta. Te estoy pidiendo que no pises el piso. Tania. Está todo arreglado con la FIP. No, pero esa es recanchina, esa vieja. No es garca. No es garca. Y sí, se trajo la FIP. Como si no, que nunca tuvieron problemas con la FIP. No, es que no te hicieron una investigación. Es una pendevieja, amiga. La vieja garca guarda la plata en el colchón. No saben quién es la FIP. Y no dicen ta todo, no dicen ta todo. Que es una vieja moderna, ¿no? Chicos, ¿estamos jugando o nos estamos jugando? Las dos cosas, en ese orden, amiga. Jugamos y no jugamos. Tirá ese porro, pendejo. Bien, igual tenía que cambiar de letra. Pero bien, te voy a dejar pasar. No, si yo no había dicho. Ya lo tenía re plañado. Ya lo tenía re plañado. Y sí, porque perdió Tania. Cuando pierde a alguien... No, tiene que ser toda una rueda. Toda la vuelta. Bueno, a él me gusta ir cambiando. Y ahora voy a cambiar. Tutti, frutti, ah. Basta. Ah, no, los maté, ¿eh? K de kilo. Ok. Empieza Tania. Te amo, pero... Kilómetros de... Ay, no sé, con K. No. Te amo, pero... Uy, cambia la letra porque está muy jodida, ¿no? Sí, sí, sí. Tutti, frutti, ah. Si nadie sabe, cuando frenás, te dijera vos vos. Basta. Basta. U. Bueno, te amo, te amo, pero... Una vez me dijeron que el amor era imposible, así que lo nuestro no va a poder ser. ¡Aro, aro, aro! Víjate, el amor me va mal a mí, ¿no? Fue casi sin palabras. Te amo, pero... Hubo algo entre nosotros. ¡No! Va con A. Andá a terminar la secundaria. No, porque si no pude. No me dio. Va ganando, Tania, me parece. Te amo, pero... Una amiga tuya me gusta más. Hermoso. Juanfer, estás con todas las luces. Hoy durmió bien, Juanfer, ¿eh? Sí. Histo loco. Sí, sí, durmió bien. Histo loco. Con U. Dale. Un nuevo gusto de helado con U. Uva. ¡Bien, bien! ¡Ubre! ¡Bien, bien! ¿A qué sabe eso? A teta. A teta. A linche. Chupete así. Uva chinche. ¿Qué? Uva chinche. La uva chinche, chicos. No puede repetir por partes, Juanfer. Te lo pido, ¿sí? Con U es muy difícil. Dios. Grupo de amigos de WhatsApp con U. Uri Torco. Se fueron todos al Uri Torco juntos. Muy cultural, está bien. Muy de paseo. Unido siempre. Umbro. ¿Eh? Es una marca. Sí. Esos son empleados de... No, no. Ese, Umbro. ¿Qué? Si yo tengo uno que es sanata en pop, ¿por qué no voy a poder tener uno que es Umbro? Perdió a Ronaldo, cambiamos de letra. Unido siempre. ¿Quién empieza? ¿Empieza Tania? ¿Quién empezaba ahora el orden? Me perdí. Yo. Empieza Ronaldo porque se pone rojo, se pone nervioso. Tuti Frutti A. Basta. I de Irma. Sí. Nombre de encargado de edificio con I. Irma. No, porque dice encargada, este es encargado. Es trans. Sofía está intratable. Es trans. ¿Quién va yo? Es intratable. Ronaldo, venís perdiendo como en la guerra, así que espero que remontes y quejes del celularcito ese que te está poniendo mal. Eso es muy... Ismael. Sí, soy muy facha. Ismael. Ismael, Ismael, qué bonito es Ismael. ¿Vos? Iván. Bien, bien. Bien, película dormido y porcel con I. Ay, me encanta que pise Ronnie porque no puede hacer trampa. Inés, vení que te bajamos la caña. Bien. Ay, ahora me lo he dicho mío. Bien. Dale, dale, Juanfer. Y si algo nos faltaba, llegó la ceja. No, 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 no. Hija de puta. Qué ignorante, es qué ignorante. Yo te juro, no me paro de sorprender con ustedes. Tania. Íbamos caminando enano. Enano, va. Bien, bien. Ahí, ahí. Fue la mejor. Parece que está complicada la película. Obviamente, aplaudan bien, como si hubiese metido un gol boca. Ya queda poco, estamos en la recta final. Acá se va definiendo, se va definiendo. Frase de dibujito animado. No, él, con letra, tiene que hacer letra. Hizo Y. Ay, dije Y. Está bien, perdió. Frase, ¿qué se mete, Ronaldo? ¿Qué saltás si no hay charquito, Ronaldo? Chicos, estás nervioso, déjenlo en paz. Manténete en tu palemera. Va mi lugar en este programa, en este juego. Frase de dibujito animado, Connie. Dale que para esto sos bueno. Dibujito animado, Connie. Imagínate, vos ve esponjas o kinky cerebro. Imagínate que estamos en otro mundo. Pero para mí, ¿cómo es? Invitemos a los chicos a tomar la merienda. Frase de dibujito animado, Connie. Frase. No, no estás pensando. Imaginemos un cielo. No, imaginemos. Escucha al compañero. Lugar para esconder un cuerpo. Toca letra. Porque él no quiere empezar, por eso me dice que toca letra. No, le toca a él. Ya hice tres. Chicos, cada uno se va a su habitación si se portan así. No, una cosa es loco. ¿Sacá no te dejan tener autoridad? Tutti Frutti A. Basta. S. Rápido. Porque el cuento rápido. Arrancó de atrás. Voy rápido, acá yo mando, chicos. Lugar para esconder un cuerpo con S, Juan Fernández. Sillones. Dale, Tania. Sótano. ¿No va con Z? No, nena. Sopiki. Sopiki. Cerebro. Es confuso, dale. En el suelo. Bien. Por suelo, está bien. Nueva posición de Kamasutra, palabra inventada y con explicación y justificación. Quiero, ¿eh? Con S. Sobre la lámpara. Todos electrocutados mueren. Tania. No, desechufadas. Soparga. ¿Qué es la justificación? Cuatro y con la braga. Cuatro y con la braga. Sí, está. Sí. La braga, claro. Tomás, chicos, cuatro y con la braga. Por Dios. Claro. Siddhartha, rezando. ¡Buenos! Vayan a YouTube. YouTube. ¡Buenos de esto, Néstor! Espectacular. Hasta listo con Mímica. Ronaldo, bien. Ganaste dos puntos en vez de uno. Gracias. Quedan los últimos tres. Ay, ¿por qué no puedo más? ¿Qué es la música? No sé. ¿Es el programa de Julián White? No, es el bañeo malo con el mundo. Tuti, fruti, ah. Vos. ¡Basta! B larga. Es una hija de puta. Hizo mi técnica de pensarlo. Totalmente, no sabe. Claro. Gracias de vieja garga con B larga. Ahí, ahí, ahí. A Tania. Boludazo. De vieja, bueno. Sí. Sí. Quiero con el tono de vieja garga, ¿eh? Boludazo. Eso. Más fangulo. Dale. Ay, Dios, que naís, por así. Basta de escuchar música hasta cualquier hora. Bien. Yo no puedo con Juan Fernández. Te amo, pero. Con B. Busco otras cosas. Te amo, pero. Ay, te amo, pero. No, Renancio está en arnia hoy. Yo no sé qué le pasa, pero está. No te digo que quedó en cero, está en menos diez. Vamos a pedirle a tu mamá que te venga a buscar. Estoy muy mal, me voy a tener que ir antes. Mimi, por favor. No me vas a pedirle a la mamá que lo venga a buscar. Juan Fernández, te amo, pero. Básicamente la tenés muy chica. Bien, bien, bien. Bastante machirula, pero bien. Muy bien. Y la última y acá se define todo, chicos. Cuando la dejas en el área te comete el gol. Me escuchan. Sin lesionarte, pero bueno. Para mí se hizo largo. Se define todo acá. El que primero la dice gana. Pará, lo estás animando. Con B larga. Sí. Listos. Preparados. Ya un nuevo gusto de helado con B. Boniato. Tomá. Yo creo que la ganadora es. Boniato. No hay helado de Boniato. Nuestra queridísima. Nuestra queridísima. Tania Bedeltov. Tania Wed ahora en Instagram. Tania al aire. Tania Wed. No voy a dejar en Instagram. Tania Wed. Pará loca. Hermosa. Bien, Tania Wed. Gracias. Tutti Frutti Bizarro. Le damos las gracias a Juanfer por participar. Y veremos. ¿Quién será nuestra próxima bec de mamá del jueves que viene? ¡Eh! ¡Wa ha 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 ha!